Vecinos, ¿cómo están? Bueno, sé que hay muchos que están aguardando el resultado de esta elección en la ciudad. Contarles que es sumamente normal en una elección tan ajustada, tan justa, que hay un proceso, que es el escrutinio definitivo, que tiene un tiempo, y contarles cómo estamos hasta hoy. Hoy, con el 97.58 de las mesas escrutadas en nuestra ciudad, estamos 747 votos arriba. ¿Qué significa eso? Que lo que falta, falta porque hemos pedido apertura de urnas en varias de las escuelas de nuestra ciudad y estamos aguardando la decisión de la justicia. Pero contarles que es sumamente normal que tengan paciencia, que lo más importante es perseguir la verdad, la transparencia, lo que quisieron elegir el domingo 22, y como siempre lo he hecho. De cara a todos ustedes, diciéndonos la verdad, dándoles a conocer los procesos y a pedirles un poquito más de paciencia. Les mando un cariño muy grande y espero verlos pronto.